¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los síntomas más llamativos y hasta hace poco más misteriosos de COVID-19 es la pérdida del olfato y también la pérdida parcial o total del sentido del gusto. Esta pérdida puede ser parcial o total y con parcial puede significar que disminuye la capacidad que tiene usted para detectar olores y también puede significar que los olores se alteran. Cuando existe un olor a una sustancia muy olorosa a ajo en el aire que puede ser agradable en las circunstancias apropiadas en una cocina una persona que ha sufrido una alteración como consecuencia de COVID-19 puede sentir un olor químico como de un desinfectante. Se estima que el 80% de las personas con COVID-19 tienen alguna alteración en el olfato. Cualquiera de los dos que le acabo de describir. Muchas tienen alteraciones o pérdida del sentido del gusto también. En algunos casos también se pierde la capacidad de detectar sustancias irritantes y esto aquí en México nos duele mucho porque entre otras cosas deja usted de sentir esa sensación picante que produce el chile y que nosotros, en la medida apropiada, no solamente nosotros, ahora en todo el mundo en la medida apropiada asociamos con una comida rica, luminosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es común, es muy muy raro que un virus pueda alterar el sentido del gusto o el sentido del olfato de esa manera. Ocurre de una manera indirecta. Por ejemplo, los rinovirus o los influenza virus pueden producir gran cantidad de moco en la nariz y cuando se bloquea la nariz, cuando el sentido del olfato se pierde porque la nariz queda recubierta con alguna sustancia, el sentido del gusto también se altera, están asociados de alguna manera. Es por eso que, cuando menos en las caricaturas viejas, cuando le iban a dar alguna medicina de sabor amargo a un niño, le decían que se tapara la nariz para tomar la medicina. Y el truco muchas veces funciona, cuando menos parcialmente. No se siente tanto el sabor agresivo de una medicina si se tapa usted la nariz. Pero bueno, en estos casos que les estoy mencionando, la pérdida del olfato es en realidad secundaria. El olfato sigue funcionando bien, pero la nariz está recubierta con sustancias que impiden que las células sensoriales detecten las moléculas que flotan en el aire y que están asociadas con el olor a chile o el olor a ajo o cualquier otro olor. Lo primero que temían los expertos es que esta pérdida fuera consecuencia de una alteración directa e irreversible del sentido del gusto o del olfato, que el sistema nervioso fuera dañado de manera directa e irreparable por el virus. Y bueno, a lo largo de lo que va de la pandemia, hay algunos casos de personas que parecen tener problemas duraderos con respecto al olfato y al gusto. Hay gente que ha participado en estudios que pretenden explorar este síntoma y pues ya llevan siete meses y todavía no recuperan el olfato, no distinguen olores. Esta es la minoría. En la gran mayoría de los casos los síntomas aparecen rápidamente y desaparecen con la misma rapidez. ¿Qué está pasando? Todavía nos falta mucho. Por saber, para hacer cualquier estudio sobre COVID-19 o sobre cualquier tema relacionado con la ciencia en general y con la biología molecular en particular, necesita usted a un equipo de científicos, es decir, un equipo de personas que han estudiado hasta el doctorado y que han desarrollado ciertas destrezas. En todo el mundo de la ciencia usted necesita desarrollar cierto tipo de talentos en cierto modo manuales. Por ejemplo, un astrónomo tiene que aprender el uso de ciertos equipos, aunque en los últimos años muchos de estos equipos se han vuelto automáticos. Pero bueno, es necesario aprender el funcionamiento de un espectrógrafo de alta dispersión para poder sacar arcoíris de las estrellas. Ya sabe usted que en estos arcoíris aparece algo parecido a un código de barras que le dice a usted cuál es la composición química de una estrella. Si usted hace un arcoíris grandototote, es decir, un arcoíris de alta dispersión, un espectro de alta dispersión de una estrella, usted puede distinguir mejor estas barras y puede definir con mayor precisión las características de la estrella, su temperatura, sus campos magnéticos, velocidad de rotor, 20.000 cosas. Bueno, necesita usted aprender a veces hasta a montar el equipo en el telescopio, qué tornillos apretar primero, cómo calibrar el aparato. Si usted conoce esto, aunque más adelante el proceso sea automático, usted entiende mejor qué problemas puede presentar el equipo si no está bien calibrado. Y eso le sirve a usted para decidir cuándo una observación le está revelando un aspecto desconocido de la naturaleza y cuándo está usted siendo engañado por una lectura realizada por un equipo mal calibrado. Si es usted geólogo, pues tiene que aprender, por un lado, a salir al campo con todo lo que eso implica, poner una tienda de campaña, buscar un lugar para que la tienda de campaña no quede anegada o sea visitada por osos en la noche o alguna cosa de esas, tiene usted que saber cómo vivir en el campo aunque sea un tiempo y cómo protegerse de las circunstancias que hay en el exterior. Tiene a veces que aprender, y lo mismo pasa con los biólogos, o a bucear según su especialidad, o a trepar rocas. Créanme que ese tipo de disciplinas son todo menos sedentarias y aburridas. Puede ser lo que usted quiere, puede ser a veces hasta aterrorizantes, pero no son aburridas. Bueno, una persona que trabaja en un laboratorio, un experto en biología molecular, en genética, en citología, el estudio de células, en histología, el estudio de tejidos, de colecciones de células, que trabajan en equipo, necesita desarrollar muchas habilidades. Cómo usar un microscopio. El aprender a utilizar microscopios de veras en serio implica, entre otras cosas, aprender a preparar las muestras que va usted a ver a través del aparato. Y eso implica aprender cómo tratar a una muestra para que quede susceptible a hacerle un corte, luego teñirlo con las sustancias apropiadas, que tiene a veces bastante, bastante magia, y luego cómo interpretar lo que ve. No es nada más aprenderse los rollos de la biología molecular, es aprender técnicas que sólo puede usted absorber con repeticiones frecuentes y con la ayuda de un experto que está mirando encima de su hombro a ver en dónde mete usted la pata. Es un poco como aprender a cocinar, pero muy, muy bien. Entonces, el desarrollar un trabajo de investigación sobre algún aspecto de COVID-19 implica tomar un equipo de estas personas que se han entrenado a lo largo de años para desarrollar distintas habilidades. Algunos saben cómo operar aparatos elaborados como espectrógrafos de masas, cromatógrafos de gas, otros saben trabajar con microscopios electrónicos, otros conocen técnicas moleculares para medir la presencia de X o Y sustancia en el interior de una célula, otros más saben de genética, cada quien se sabe su rollo. Y para sabérselo, tuvieron que estudiar por mucho tiempo. Y esa gente, que generalmente es súper apasionada, usted solamente puede desarrollar ese tipo de habilidades si está verdadera y enloquecidamente enamorado. Enamorada. De su carrera. Y que en el caso de las niñas es muy fácil. Todos los temas son bien apasionantes, bien apasionantes. Se le puede ir a usted una noche completa leyendo y trabajando con estas cosas y cuando siente usted ganas de ir a dormir hasta le da coraje. Le molesta tener que ir a dormir y tener que dejar esa cosa tan apasionante la que está trabajando. Bueno, esa gente no la encuentra usted con facilidad. No porque sea difícil hacer que un joven se apasione por la ciencia, sino porque sigue siendo difícil que una persona encuentre el camino hasta esa especialización. Porque no hay suficiente presupuesto con todo lo que eso implica. Ya sé que me estoy quejando mucho de eso, pero sabe que es que es el momento de hacerlo. Nunca antes, en los últimos, los últimos 100 años, habíamos enfrentado una emergencia de este tamaño con tantas herramientas científicas en la mano. Ya habíamos enfrentado otras pandemias graves, está la de 1918, pero ni de broma fue como esta. En términos de las herramientas científicas disponibles para enfrentarla. Podríamos estar mucho más adelantados en el camino de acabar con la pandemia. Podríamos haber tenido las vacunas plural mucho antes y con mayor seguridad, con mayor confianza. Si hubiésemos invertido colectivamente en ciencia a tiempo, a estas alturas, ya estaría vacunada probablemente la mitad de la especie humana. Si no es que todos. Y ya estaríamos en la vieja normalidad. Pero bueno, eso pasa por andarle metiendo dinero. Dinero bueno al malo. ¿Qué significa esto? Pues simplemente ve en dónde gastamos mucho dinero. Me refiero a la colectividad humana, por ejemplo, en avioncitos de guerra y ese tipo de estupideces. Ahora sí, regresando al tema. Bueno, ya hice mi barrinchito, ya me calmé. Ahora sí, vámonos con el asunto de la pérdida del olfato. No ha habido tiempo suficiente ni gente suficiente para explorar en detalle cómo está el rollo de la pérdida del olfato y del gusto. pero en una revista reciente, en un número de una revista importante del mundo de la ciencia, un número reciente y en un libro, un grupo de investigadores, uno de ellos principal, uno de ellos francés, uno de los principales, revelan algo de lo que hemos aprendido colectivamente con respecto a este asunto. El sistema del olfato o cualquier otro sentido de nuestro cuerpo depende de neuronas especializadas que saben detectar cierto tipo de estímulos. Hay neuronas que saben detectar señales de calor o de frío. Hay neuronas que saben detectar texturas. Cualquier pequeña deformación en la estructura de esa neurona se convierte en una señal que va a parar a una parte del sistema nervioso que interpreta esas señales como la sensación que tenemos en los dedos cuando lo paseamos sobre algo que tiene una textura muy rica. Lo mismo pasa con el olfato. Cuando las células especializadas capturan sustancias que flotan en el aire y que las estimulan de una X manera esas neuronas mandan una señal al sistema nervioso central a nuestra cabeza y la parte del cerebro que recibe esas señales interpreta esas señales específicas como olor a ajo olor a cebolla. Estamos empezando a entender a detalle cómo funciona el sentido del olfato. Podemos detectar muchísimos olores diferentes pero parece que existen más o menos al igual que con la vista olores fundamentales que al mezclarse en distintas proporciones generan una gran riqueza olfativa. En el caso de la vista basta con tres colores básicos verde rojo y azul mezclados en las proporciones apropiadas para generar la sensación de cualquier tono de cualquier color. en eso se basan por cierto los monitores de computadora por eso las señales que reciben los monitores muchos monitores de computadora se llaman señales RGB red green blue otro día nos metemos con el rollo que también tiene que ver con la fotografía etc. El asunto es que para que funcione nuestros sentidos necesitamos de unas neuronas especializadas que saben detectar ciertos estímulos del exterior. Cuando detectan estas señales estas neuronas disparan una señal que se pasa a otra neurona que a su vez se pasa a otra neurona hay una cadena de neuronas interconectadas entre sí que parten del sitio en donde se recibe en donde se genera ese estímulo y terminan en algún rincón del cerebro. El cerebro tiene que estar conectado por un cable vivo hecho de neuronas con el sensor que se encuentra por ejemplo en la punta de uno de nuestros dedos. Si se interrumpe por algún motivo esta señal usted pierde ese sentido. Bueno, sabemos que SARS-CoV-2 se pega a las células que tienen una proteína muy particular en su membrana. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2 es decir el receptor ACE2 angiotensin converting enzyme 2 vaya rollito cualquier célula que tenga estas proteínas tiene un gancho molecular del que se puede agarrar SARS-CoV-2 y una vez que se agarra automáticamente se inicia el proceso de infección. cualquier célula que tenga en su membrana esta proteína la ACE2 es víctima potencial de este coronavirus particular. Bueno, las neuronas olfatorias no tienen ACE2 no pueden ser por lo tanto atacadas directamente por el virus. Entonces queda la pregunta bueno, ¿y qué tal si el virus además de pegarle a las células que tengan ACE2 sabe pegarle a otro tipo de células? Por ejemplo el que le pueda pegar directamente a las células olfatorias. Parte del trabajo que hizo este grupo bueno, varios grupos que han trabajado con el tema involucró el determinar si el virus podía atacar a las neuronas olfatorias aunque no tuvieran ACE2. Si la respuesta resultaba ser si esto significaba esto significaría que el virus tiene más de una manera de atacar células. Puede atacar a células que tengan ACE2 pero a lo mejor tiene por ahí escondidito un secreto y sabe atacar a células que tengan otro tipo de proteínas en su exterior y esto puede ser peligroso. ¿Qué tal si resulta que el virus además de pegarle a las células que le pega supiera pegarle qué sé yo algunas células que están en el centro del cerebro o supiera destruir hígados o algo así? Sería mucho más letal pero no. La evidencia sugiere que este virus solamente se puede agarrar a aquellas células que tengan ACE2 en su membrana por lo tanto no debería poder atacar a las neuronas. ahora las neuronas muy creíditas sienten que lo pueden todo pero la realidad como sucede con muchas otras cosas cuando menos en la sociedad humana y a veces también en el resto de la naturaleza las neuronas no son nada si no tienen la ayuda apropiada es un poco como este espacio sin usted el explicador es como una guacamaya que está hable y hable sin que nadie la escuche usted le da sentido al trabajo que hacemos y por eso le agradecemos que nos escuche y volvemos a insistir en el agradecimiento que sentimos por el apoyo que nos otorgan ustedes con su atención y de manera especial para las personas que nos apoyan en Patreon o directamente en Paypal muchas gracias ustedes hacen posible que este espacio siga existiendo las células que ayudan a las neuronas sabemos ahora que pueden ser tan cruciales por ejemplo para el funcionamiento del cerebro como las neuronas mismas hay una colección particular de células que colectivamente se les llama las células de la glía células gliales en el cerebro que son las que mantienen vivas a las neuronas las mantienen conectadas y las mantienen ordenadas molecularmente las neuronas funcionan intercambiando sustancias con el exterior si usted puede pudiera ver con unos lentes mágicos la superficie de una neurona vería que cuando la neurona conduce un impulso nervioso lo que está pasando es que hay una zona en la superficie de la neurona en donde está cambiando momentáneamente la concentración de ciertas sustancias algunas sustancias pueden ser sodio potasio calcio algunas sustancias que son muy abundantes en el exterior de la célula de pronto se salen de la célula y se vuelven a meter se momentáneamente cambia la concentración de ciertas sustancias en el interior y en el exterior de la célula y esa zona en donde está cambiando la concentración de esas sustancias va corriendo a lo largo de la superficie de la neurona se parece un poco como a la ola de los estadios lo que se mueve es la ola la gente en la ola lo único que hace es pararse y sentarse en el momento apropiado lo que se mueve es el fenómeno pero no los individuos lo que se mueve es algo intangible la parte tangible del fenómeno de la ola en los estadios son las personas que asisten al estadio y que acuerdan pararse y luego volverse a sentar en un cierto momento en la superficie de las neuronas sucede algo similar algunas proteínas que están en la membrana de las neuronas admiten esta alteración en la concentración de sustancias bueno de ciertos átomos en el interior y en el exterior de la célula e inmediatamente después restauran la situación normal de la célula las si no tuvieran células de la glía las neuronas no podrían realizar bien este proceso no podrían conducir bien las señales de hecho al cabo de poco tiempo dejarían de conducir señales si hubiera un veneno que matara las células de la glía sería tan destructivo para nosotros como un veneno que mata neuronas la televisión bueno el asunto es que las células olfatorias también tienen sus células de apoyo las neuronas olfatorias dependen de otras células que se llaman células sustentaculares estas células rodean a las neuronas olfatorias y les ayudan a mantener el equilibrio correcto de cierto tipo de elementos químicos de sodio potasio etcétera juegan un papel parecido al de las células de la glía en el cerebro ayudan a mantener el ambiente químico apropiado para que las células las neuronas hagan su trabajo correctamente bueno si usted destruye las células sustentaculares las células las neuronas dejan de transmitir señales siguen vivas pero no pueden enviar sus señales y eso es lo que pasa casi con seguridad con los casos de COVID-19 en donde la gente pierde la capacidad de detectar olores resulta que estos investigadores hicieron pruebas con animalitos de laboratorio con hurones que ya ve que son muy susceptibles a COVID-19 se les puso bueno también le pasa a los hámsters y otros animalitos en varios experimentos se tomaron hámsters se tomaron hurones y otros animales y se les infectó con SARS-CoV-2 en dos días aproximadamente la mitad de las células de las células sustentaculares de los hámsters estaban infectadas dos semanas después ya cuando la infección había se había prendido muy pero muy bien en el animalito las neuronas seguían intactas no habían sido atacadas por el virus esto viene a confirmar lo que le decía hace un rato como las neuronas no tienen receptores ACE2 no son atacadas pero las células las células sustentaculares que sí tienen el receptor ACE2 son afectadas por el virus al hacer estudios microscópicos de lo que le había pasado a los hámsters se encontró que estas células y de hecho muchas otras células que existen en el interior de la membrana olfatoria donde hay muchos receptores ACE2 habían tenían el aspecto de la piel cuando se quema usted al sol cuando sufre usted una quemadura solar fuerte las células se habían muerto y se habían hecho pedazos y la incluso el epitelio la parte exterior de la de la cubierta de la nariz de estos animales se estaba desprendiendo como se desprende la piel después de una quemadura fuerte de una quemadura solar fuerte realmente se murieron muchas neuronas muchas células de apoyo a las neuronas y otras células que se encuentran en el interior de de la región de la nariz de la garganta lo que se llama la mucosa bucofaringe muchas de las células se murieron por la acción del virus falta por saber algo más con respecto a ya entendemos cuando menos tentativamente falta hacer otros estudios para confirmarlo pero ya entendemos por qué la gente pierde el sentido del olfato porque este virus ataca a las células sustentaculares eso por sí mismo es algo valioso porque viene a confirmar lo que muchos investigadores clínicos muchos encargados de áreas de emergencia etcétera han sugerido que debe considerarse como diagnóstico de COVID-19 la pérdida del olfato que va acompañada por los síntomas que ya conoce usted tos tos seca falta de capacidad para respirar correctamente fiebre elevada si usted presenta esos síntomas que pueden ser de cualquier enfermedad respiratoria y además perdió el olfato usted tiene COVID-19 y ya no nos vamos a romper la cabeza pase usted directamente aquí y le vamos a empezar a aplicar los tratamientos para no perder tiempo quiero insistir en otro comentario que hemos repetido varias veces en las últimas semanas ha aumentado el índice de supervivencia general de los pacientes graves de COVID-19 gracias en buena medida que los médicos han desarrollado el talento suficiente para anticiparse a la enfermedad y darle tratamiento de soporte al enfermo antes que sea grave se le comienzan a dar antihistamínicos esteroideos es decir derivados de la cortisona se les empieza a dar en ciertas circunstancias anticoagulantes antes que desarrollen enfermedad grave no se esperan ahora los médicos a que se desarrolle la enfermedad grave también se les busca la posición correcta en la cama para que puedan respirar cómodamente o cuando menos que puedan respirar de alguna manera con menos problemas y esto aumenta el índice de supervivencia pues bien si tiene usted forma de diagnosticar rápidamente la enfermedad puede intervenir rápidamente y aumentar las probabilidades de un enfermo que sabe usted que se va a agravar si le llega usted a una persona que por sus síntomas generales como que es candidato a convertirse en un enfermo grave y además tiene la pérdida del olfato o alteración en el gusto olvídese de las pruebas olvídese de cosas que puedan comerle el tiempo inmediatamente lléveselo a urgencias y póngalo en la lista de personas con COVID-19 y empiecen a darle tratamiento de soporte nada más con eso este trabajo ya tiene valor pero hay otros detalles importantes relacionados con este tipo de trabajo se ha encontrado un efecto similar al que le mencioné con los con los animalitos de laboratorio para el caso del sentido del gusto las células de soporte a las neuronas que se encuentran en la lengua y que son las que ayudan a detectar sabores también son atacadas por el SARS-CoV-2 ahora es importante conocer esto por la cuestión del diagnóstico pero hay otro detalle más hay muchas condiciones en las que usted puede perder parcial o totalmente el sentido del gusto hay muchas enfermedades que pueden causar este fenómeno el explorar a nivel celular qué es lo que pasa durante la recuperación está resultando ser muy revelador a pesar de que se mueren muchas de las células de soporte de las neuronas afectadas estas células pueden ser fácilmente reemplazables a diferencia de las neuronas reemplazar neuronas es mucho más difícil antes creemos que era absolutamente imposible ahora sabemos nada más que es muy difícil y que en algunos casos no se pueden reemplazar neuronas a menos que se utilicen estímulos artificiales especiales en lo que está tratando de hacer para devolverle la posibilidad de caminar a personas que han sufrido un accidente que les ha roto la médula espinal en la espalda y ha habido ya algunos éxitos limitados se ha conseguido que algunas personas empiecen a mover de nuevo sus pies y empiecen a tener sensaciones en los primeros trabajos no falta mucho bueno todo depende otra vez de la cantidad de apoyo que se le dé a los investigadores no sólo con dinero sino con condiciones apropiadas de trabajo trabajos estables equipo para trabajar etcétera etcétera pero si se les dan estos recursos estos investigadores en no mucho tiempo en pocos años van a empezar a curar gente paralítica algo que antes sucedía nada más en los relatos de algunas tradiciones religiosas el hacer que vean los ciegos que escuchen los sordos y que caminen los paralíticos para allá vamos ya empezamos de manera muy limitada con todos esos casos vamos más avanzados en el asunto de hacer que escuchen los sordos pero ya sé lo veo también que algunos ciegos vean poquito pero ven es emocionante pero bueno es otro tema el explorar cómo le hace el cuerpo humano para recuperar ese sentido perdido está revelando el papel crucial que tienen las células de soporte si usted puede reproducir con suficiente agilidad a las células de soporte se facilita mucho la recuperación de las neuronas que fueron afectadas por todo este relajo y eso está el estudio detallado de cómo ocurre esto podría servirle a las personas que están trabajando en estos proyectos de reconectar al sistema nervioso de reactivar la capacidad de una persona para caminar después de un accidente que la ha dejado parapléjica gracias a este conocimiento el que estamos adquiriendo ahora estudiando a SARS-CoV-2 la gente que está haciendo los otros estudios que le mencioné tiene más herramientas para trabajar tiene nuevos indicios nuevas perspectivas y algunos de ellos ya se pusieron a trabajar en el asunto tarde o temprano todo lo que aprendemos sirve por eso en la escuela si presta usted atención al cabo a lo largo de los años si la escuela es razonablemente buena a lo largo de los años de pronto encuentra que lo que aprendió de historia que parecía la cosa más absurda inútil del mundo le empieza a dar una perspectiva más completa de lo que está pasando en el presente y lo convierte usted en un mejor ciudadano porque está en mejores condiciones de participar de manera creativa con la sociedad en la que vive de pronto ese conocimiento olvidado e inútil de hace X años se vuelve no solamente práctico sino profundamente interesante en la actualidad la historia que yo la uso yo como ejemplo porque tuvimos un maestro muy bueno de historia y varios maestros muy malos de historia algunas personas llegaron a desarrollar verdadera aversión por el tema y lo mismo pasaba que sí con las matemáticas ya sabe usted lo clásico muchas escuelas bueno cuando usted descubre la importancia que tienen esos temas no solamente reconoce la importancia de lo que aprendió en el pasado puede llegar a apasionarse por aquello que odiaba usted el conocimiento que genera la ciencia siempre es valioso si usted ve un trabajo científico lo toma de manera individual parece la cosa más absurda del mundo es un trabajo que nada más pueden leer tres o cuatro personas a veces literalmente tres o cuatro personas a veces solo figurativamente es un trabajo que trata sobre un tema muy muy específico que parece tener poca relevancia con los problemas de la vida diaria pero cuando lo toma usted como una moneda de conocimiento que está colocando en la alcancía y la cosa cambia porque tarde o temprano va a abrir usted la alcancía y la colección de todas esas piezas inútiles de conocimiento le permiten a usted construir cosas verdaderamente espectaculares COVID-19 nos está sirviendo para acelerar nuestro proceso de aprendizaje a pesar de lo terrible que ha sido esta pandemia de la enorme tragedia humana que ha generado vamos a salir enriquecidos de esta situación vamos a contar con nueva tecnología para hacer vacunas una tecnología muy ágil ya le he platicado de las virtudes de las de las vacunas de ARN las vacunas las vacunas genéticas vamos a salir mejor preparados para enfrentar la siguiente crisis científica porque ya hemos desarrollado las redes intangibles en internet para hacer colaborar a científicos de distintas partes del mundo y a organizaciones de distintas partes del mundo y entre muchas otras cosas vamos a aprender cosas que luego vamos a aplicar en otros rincones del mundo del conocimiento el descubrir por qué SARS-CoV-2 puede afectar directamente al sentido del gusto y al sentido del olfato va a tener un enorme valor para la medicina reconstructiva del futuro inmediato otra buena noticia mientras tanto como siempre y sobre todo en esta temporada conserve la calma ya sé que tiene usted muchas ganas de ver a sus amigos y a su familia qué le digo de nosotros protéjalos y protéjase sana distancia aislamiento social uso correcto de la mascarilla escuche lo que tienen que decir las autoridades de salud y recuerde que a pesar de las circunstancias en las que estamos tenemos buenos motivos para ser optimistas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias